En pánico, o sea, si hubiese alguien, no está en pánico, está ahogado. El helicóptero lleva una hora sobrevolando para uno ir para el otro, ha hecho vuelo a estacionar de encima, no viene a ir. Aquí hay algún jacket para allá. Así que yo creo que son chalecos, pero... Y os va a quedar a la derecha, la zona del light jacket. ¿Qué ha sido? 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 Recibido, recibido. Ese es el bote que ha pasado por donde están ellos, ¿eh? Bravo 1, Bravo 1 de Rome 1. Nos dirigimos para afeccionar un bote y quedamos momentáneamente en clave para llamar en tu teléfono. ¡Arriba arriba arriba! ¡Arriba arriba arriba! ¡Gracias!